Pan de la Palabra Misal diario para el pueblo de Dios La primera lectura de este día que nos recuerda la liturgia y el pan de la palabra también recuerda aquel famoso pasaje en el que los hermanos cogen a su hermano José, hijo de Jacobo de Israel y pues lo llevan y lo ponen en una cisterna bajo la tierra pero antes de que pase todo esto se había generado una envidia porque resulta que José era el preferido de su padre lo quería bastante, le daba regalitos, le daba una túnica y eso provocó envidia en nosotros, en los mismos hermanos y ese contexto ocurre hoy muchísimo aún en nuestras familias cuando de pronto a veces los padres tienen un hijo que es muy querido entre ellos o un papá o una mamá quiere más un hijo que el otro y le da un detallito, alguna cosita en especial y la otra persona se muere de envidia o sea no nos muramos de envidia entre nosotros hermanos, entre familias eso sí los invita porque mire que eso lleva a pelear entre sí y a generar toda una cantidad de discusiones, peleas ¿verdad? que a veces no tienen ni fin y se crean unas cargas que incluso cuando se llega a adultos no se superan es muy difícil, primero a veces las preferencias malsanas hacen mucho daño las preferencias sanas son aquellas que buscan el equilibrio o que si se quiere regalar algo pues lo mejor es para todos pero en este caso ¿cómo se despertó la envidia? no tengamos envidia entre hermanos porque de pronto mi papá aprecia un poquitico más a un hermano más que a mí claro, lo coherente o lo correcto sería que para todos fuéramos iguales para todos quisiéramos de la misma persona pero la realidad es distinta en medio de nuestras familias acontece esta realidad que a veces sí preferimos a unas personas más que a otras pero eso no tiene por qué generar envidia por favor busquemos no ser envidiosos y menos entre nosotros los miembros de una familia que se destruye tanto y en el evangelio también en este día las personas Jesús pone este hecho recordando la primera lectura o teniéndola de base y pone ese famoso pasaje en el que los viñadores le hacen daño al hijo del dueño y decir a Jesús mismo que es el recuento de lo que pasó con la vida de Jesús y un recuento también de la lectura histórica del pueblo de Israel es decir, cómo ellos, los profetas nunca los valoraron sino que todo lo contrario, los aniquilaron les hicieron una cantidad de cosas, les hicieron la vida imposible hoy en día existen muchos profetas en nuestra sociedad no solamente religiosos, religiosas sino también personas laicas que denuncian cosas injustas y hablan de Dios y a eso muchas veces se les quiere callar, se les quiere acabar primero como profeta no callarse y segundo, no hacerle daño a los profetas de Dios encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpablo.com